...que estuvo con un grande, con Enrique Alvis, una... Entre tú y yo, hoy con Enrique Álvil. Alvis. Ah, es Alvis. Ah, Alvis. Ay. Vamos a ver. No, 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 no. Álvil, ¿cuándo empieza tu carrera? En serio, empecé a hacer cosas en el 92, cuando Ulises Tauriá se va a dar un tribuepa, empiezan a buscar un humorista y en la selección entro yo, gracias a Dios, y a Lynn León, que es quien me da la primera oportunidad en serio. En el año 2000 emigro en una lancha desde las costas del norte de La Habana, y llegué, y aquí estoy. Personajes, ¿cuántos? No, no tengo la cuenta, sí he hecho muchos personajes. Le tengo mucho cariño a Tato. Me ha dado muy buenos resultados Yuri. Juliana ha tenido muy buen recibimiento en la gente, en el pueblo, en los televidentes, y Eduardo es de Cañón Largo. Su artista favorito, por ejemplo, un sueño. Yo quisiera ser como fulano de tal. El humorista cubano que lo conocí después que murió en este país es Leopoldo Fernández. Realmente me impresiona mucho el trabajo de Leopoldo, lo que hizo, lo que todavía hoy tiene una trascendencia, una importancia, una vigencia impresionante, después de casi, no sé, 40, 50 años hecho. Y es un hombre con un talento increíble, que está muy cerca de ti, pero a quien respeto profundamente. Bien, todo el mundo es bien llevado aquí en la casa, lo consienten mucho, le dan los gustos. Cuando ves en la tele a papi haciendo todos esos personajes, cuéntame. Yo en verdad, no, yo no lo veo mucho. ¡Ay, no te lo puedo creer! No, si lo siguen, si lo tengo aquí en la casa, no lo tengo que ver en la televisión. ¡Ay, qué hermosura! Vas a ser actriz como, y así como papi. Sí. ¿Verdad? Tirar un besito al público de papi. ¡Ay, qué rico! Tú sabes que me dijo un pajarito que tú coleccionas caricaturas. Ahí está Ordóñez, Aristide, es una de las que le tengo mucho cariño, la de Roblán. Este es un pintor cubano, que, bueno, no me acuerdo el nombre, para qué te voy a engañar. Esa de Varela, esa me la hizo antes de ser director de Herald, quiero decirte. Quiero que veas la bañadera, para que veas, en la que quepo yo, yo quepo ahí, yo quepo en mi bañadera. No sé, tuve que poner esa bañadera porque yo quería caber, quería estar cómodo. No me huyas, no me huyas. No, pero no, esa cama, eso es, eso es un alcance, ¿no te dicen? Eso es sagrado, ¿verdad? Sí, las camisas que tú te lo tengo por aquí. ¡Ah! Sí, mírala, hace brillo, me encanta. Y este personaje que murió ya, el pobre, Maradona. ¡Ay, verdad que tú has hecho algo. Pero lo tengo guardado de recuerdo acá. ¡Qué lindo! Pero siempre te estás riendo. Es que tengo muchos motivos. Yo tengo que decir que soy intensamente feliz. Soy muy, yo no puedo pedirle más a la vida. Yo le doy gracias a Dios diario lo que tengo, mis hijos, mi mujer, mi casa, la verdad que me siento muy, muy bien. Y el trabajo sobre todo. Pocas veces, pero pocas veces se escucha decir eso, ¿no? Sí, uno generalmente se está quejando y Enrique, la verdad que es así, está siempre sonriendo. Uno lo ve por los pasillos y está siempre de buen humor. Así que muchísimas gracias por abrirnos la puerta. ¡Gracias! ¡Gracias!